Muy buenas señores, hoy os voy a enseñar mi nueva casa. Bueno pues pasad que os voy a enseñar un poquito por dentro como es y luego ya entro un poquito lo que es más a detalle. Pues nada señores, esta es nuestra nueva casa, aquí llevamos viviendo ya dos o tres semanas y nada, yo ya creo que era hora de enseñarosla. Ya veis que es todo súper súper espacioso, se comparado con la furgoneta en la cual estábamos viviendo, que al final pues, o sea vamos, aquí podemos entrar directamente a la zona de delante. Pero bueno, ahora ya vamos a entrar un poquito, voy a ir explicándoos un poquito más en detalle y vamos a empezar por la zona delantera que es la más aburrida y luego pasamos a ver todo esto que estáis, vamos, una casa totalmente. Bueno pues empezamos por aquí, como siempre hay nuestra señorita la capitana, siempre en el primer puesto, a ver tú para arriba, vinca, vinca, muy bien. Bueno pues para los que no nos conozcáis, somos Fito y Zarpas y Chuchi, el perrete que anda por ahí y estamos dando la vuelta al mundo, así que si queréis seguir nuestras aventuras que ahora nos vamos para oriente medio, ya sabéis, aquí estamos. Y nada, os cuento un poco sobre esto, poco misterio, es bastante antigua, será del 2003, es una Fiat Ducato, 80 caballos, la verdad que tira bastante, bastante poquito, o sea al final con lo que llevamos detrás son unos, serán 3.500 kilos es lo máximo, pues estarán 3.400, lo suelen limar mucho. Y vamos, ya os digo, que una cuesta prolongada, tienes que meter tercerita y ir pisándole bastante, bastante, bastante. Pero vámonos para atrás que es donde está todo lo interesante. Vámonos para atrás que es donde está todo lo interesante. Tal y como podéis ver, tenemos aquí una claraboya, tenemos luego aquí otra claraboya y bueno, luego por aquí está la cama, que al final esto lleva como una capuchina, es literalmente gigante. Bueno, pues ya veis la cama que entro totalmente, o sea, fijaos, yo soy de 1.80, entro aquí perfecto, no toco esto, aquí me sobra mogollón. O sea, yo creo que será como una cama de más o menos 1.95, 2 metros. También esto hace que tenga un consumo bastante bestia, que será, yo creo que tiene que rondar los 15 litros o así a los 100, es, o sea, mucho, mucho. O sea, te dejas mucho dinero en lo que es gasolina, porque al final, claro, la capuchina como sobresale por fuera, al final aerodinámico o cero patatero. Lo que sí que te da es que tienes una cama que esto es, o sea, aquí entran 2, 3 tranquilamente. O sea, básicamente la mítica cama de matrimonio. Luego tenemos por aquí 2 saloncitos, que claro, o sea, yo al venir solo con Zarpis y con Chuchi, pues para mí, o sea, con tener esto me sería suficiente. Y yo aquí metería una encimeraca así de grande. Y puedes tener aquí tu frutero, tu estudio, o sea, vamos, sería impresionante para poder editar aquí tranquilamente. Vamos, sería lo más top que podría haber. Lo único que, bueno, esto al final te quita bastante espacio, pero es que está pensado para viajar 1, 2, 3, 4, 5, 5 personas y 2 alante 7, 7 personas exactamente. Luego esto se convierta en cama. Esto en sí se podría bajar y ya quedaría pues una cama totalmente plana en la cual podrían entrar 2 personas un poquito ajustaditas. Y por aquí entraría otra persona, así que vamos, que esto es básicamente como un hotel rodante. Yo lo llamo casa de ancianos, igual o igual. Después algo muy guay que tiene la autocaravana es que tiene lo que son ventanas en todos los lados. O sea, ya os voy a enseñar luego en las demás partes de lo que es la casa o hogar rodante que tiene mogollón de lo que son ventanas. Y os voy a enseñar cómo funciona esta. ¡Hala, chipis! ¡Pica! Que si no, no puedo. Esto sería para que no entre nada de luz, básicamente. Esto se pilla aquí y así quedaría. Después otra opción sería bajar lo que es la mosquitera. Y luego pues la opción de antes que sería... A ver... ¿Cómo se nota que soy el primero, tío? Una eternidad más tarde. Ah, era así, era así. Ya está, ya está. Lo tengo, lo tengo. Vale. Ahora esto se suelta aquí. Aquí, 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 aquí. Ya está. Y luego tenemos aquí estas pestañitas que tú las abres todas. Tenemos que tener cuidado porque este cristal está ya un poquito pocho, la verdad. Y nada, pues tú lo dejas aquí abierto y esto se encajaría. Ahora lo vais a ver. ¡Pak! Bueno, no, no se encaja. Está tan pocho. Pero esto se supone que tú haces así y se quedaría aquí así. Y después vuelves a empujarlo y volvería a bajar. Y ya estaría. Bastante flamante también, la verdad. Así que claro, yo he acostumbrado a nuestra furgoneta de toda la vida. Coges este y ves tú. Hotel 5 estrellas. O sea, y luego también en algunas tenemos esto, que es un store de toda la vida. A ver, y milita rica. Y nada, pues eso. Que si quieres lo dejas arriba y si quieres lo dejas abajo. Creo que son 10 euros en Ikea, chavales. ¡Hala! Después tenemos toda esta zona de arriba llena para almacenaje. O sea, es una pasada. Y nada, es muy sencillo. Yo la verdad que al final si fuera mía, todavía no es mía. Luego se lo va a cantar. Estáis flipando, tío. Vale, pues la cosa sería, yo lo almoldaría de otra manera para meter mis cosas. Pero bueno, esto al final hemos improvisado como hemos podido. Y nada, pues eso. Un poquito de comida de zarpis. Y vamos. Que hay muchísimo, muchísimo espacio si te lo organizas bien. O sea, muchísimo espacio. Es una pasada, la verdad. Después por aquí tenemos lo que es la cocina. Que para mí es lo mejor de todo. Esto es ultra cómodo. Ya veis que comparado con el fregadero que yo suelo tener, esto es gigante. O sea, que se puede limpiar sin ningún tipo de problema. Y además sigue habiendo espacio para más. O sea, vamos. Lo que os he dicho. Yo pondría una encimera más larga. Y aquí te puedes meter un fregadero así tranquilamente. Que sería impresionante. Aquí más ventanitas. Aquí zarpis. Hace una de las suyas. Que le he tenido que poner aquí la comida. Porque claro, al principio se la ponía aquí. Pero mientras conducíamos. O sea, literal que volaba así. Boom. Y luego estaba todo el suelo lleno de su comida. O sea, es que era terrible, de verdad. Y nada, pues esto muy sencillo. Os voy a hacer una demostración. Básicamente, si quiero encender este, sabes como las míticas de abuelos de caserío. Le das aquí. Y enciendes. Y ya está. Y ahí estaría. Y ya puedes cocinar tranquilamente. Y pum. Luego, cuando vayamos fuera, ya os enseñaré dónde está todo el tema del... Bueno, dónde van las bombonas, básicamente. Y os enseñaré también un poquito las otras entradas que tiene para las aguas limpias, etcétera, etcétera. Que seguro que os interesa. Después, aquí arriba, el almacenaje es muy parecido a lo que os he enseñado allí. Lo único que tiene como un par de balditas. Y aquí llevo todo lo necesario para la cocina, básicamente. Abajo, pues todos los utensilios. Y luego aquí, pues lo que son especias, papel para limpiarte. Y luego aquí, cafetera. Que por cierto, yo no tomo café, pero... Pero bueno. Después tenemos por aquí un pequeño armario para meter todo lo que es lo de la cocina. Pues sartenes, cacharros, vajillas, un poco de todo. Y al lado, justo tenemos lo que es la nevera que a mí me parece bestial. O sea, es trifásica. Entonces puede funcionar con 220 cuando te enchufas a lo que es un camping. Después funciona con la batería, que también tiene una placa solar, luego lo veréis. Y también funciona a gas. Así que maravilloso. Y enfría muy, muy bien. Puedes elegir también el modo que quieres utilizar. Lo eliges aquí. Aquí ya te pone que no estás enchufado, entonces se activa. Pero puedes elegir ya sea batería o gas. Nosotros vamos a dejar el gas. Y aquí, depende de las bolitas que pongas, hará más frío o menos frío. Esto sería el máximo que hay enfría que te cagas. Y bueno, yo lo suelo poner así que ya se mantiene bastante, bastante bien. Y por dentro ya podéis ver que es súper espaciosa. Tenéis aquí como un pequeño congelador. Y luego, pues, un poquito de todo. O sea, vamos, esto comparado con lo que yo tengo es también otra pedazo de maravilla, la verdad. Justo enfrente de la nevera tenemos lo que es el rallador. Un poco churrosco ya, pero bueno, esto es solo la de arriba. La cosa es que, bueno, en invierno ya sabemos que el tema de furgonetas hace mucho, mucho frío. Así que esto tiene una calefacción y la verdad que funciona muy, muy bien. Pero como es verano, ni la he probado. Entonces, ¿cómo sabes que funciona muy bien? Porque me lo han dicho. Después tenemos por aquí un armario para la ropa, que lo tengo muy poco aprovechado. O sea, ya veis que he metido aquí la comida de Zarpis y Chuchi. Esto de cualquier manera, sinceramente. O sea, ha sido como meter, meter, meter. Y luego aquí está toda la ropa metida. Pero ya os digo que he desaprovechado muchísimo, muchísimo espacio. Ya bueno, no me he complicado, la verdad. Y luego por aquí está toda la botonera para ver. Esto es para activar la luz exactamente. Esto sería para activar la bomba de agua. Y luego aquí tenemos los niveles, pues ya sea de agua. Y este es el de la segunda batería. Y ahí vemos que las dos baterías están a tope. Tanto la uno, que sería la del motor, como la segunda, que sería la de casa. Y el agua, bastante bien. Y luego aquí en la derecha tenemos lo que es el boiler. Que esto funciona con gas. Y nada, pues sería, aquí ya lo enciendes. Entonces, esto sería a 50 grados, tal y como se pone aquí. Y abajo serían 70 grados. Y nada, pues tú eliges la opción que quieras. Pero nada, o sea, con 50 grados esto calienta ultra rápido. Y en tres minutos ya te puedes pegar una ducha caliente tranquilamente. Por si no habéis visto cómo funciona una claraboya, os lo muestro aquí. Básicamente es un clip. Después empujas y tienes una posición. Y una segunda posición, que ya sería la típica. Que es donde más aire entra. Y lo típico suelen ser dos claraboyas. Para que básicamente, pues haya un flujo de aire y haga fresquito. Entonces, luego, una opción es poner esto para que no entre luz. La primera opción. Y luego, la opción que a mí más me gusta es que entre luz. Pero, adiós, mosquitos. Así que esto es ultra genial. Y después por aquí tenemos, bueno, os voy a enseñar también cómo son las escaleras. Que esto, la verdad, que estaría guay que se pudiese, tac, con un par de clips dejar arriba en vez de llevarlo encima de la cama. Que al final esto está contra el suelo y, pues, no sé. Yo preferiría llevarlo así, la verdad. Entonces, esto lo enganchas aquí y ya estás preparado para subirte a tu cama. La verdad que está muy bien. Para ir con colegas así también, bueno, o familias por ahí, que seáis cuatro o cinco. Yo esto lo veo súper, súper útil. Y para irte con los colegas esto es impresionante. Estuvimos en Canfran, que corrí una maratón. Vinieron mis colegas, o sea, vidorra, tal cual. Pues bueno, lo he dicho. Aquí ya veis que también entráis bastante bien. O sea, yo, pues, eso, lo mismo. Me dirá un poquitín menos que la otra, la verdad. Pero vamos, poquito. Tiene que ser también un 85 así. Así que también una cama bastante, bastante clama. O sea, esto es genial, os lo digo de verdad. Esto, en cuanto a vivir, es genial. Y nada, pues ya veis que tenemos dos literas. Y luego aquí debajo hay almacenaje, que ahora os voy a enseñar. Es de fuera. Pero antes, para acabar con la zona interior, os quiero enseñar el cuarto de baño. Que es otro puntazo que yo siempre meto que ir al campo, como siempre. Bueno, pues aquí tenemos lo que es un primer compartimento. Que tenemos aquí el baño. Es un baño seco. Ahora os lo enseño. Entonces esto se gira para que puedas cagar. Porque si no aquí ya me irás a ver cómo entras. Tendrás que ser un bebé. Y nada, pues aquí hacéis lo que tengas que hacer. Ahora mismo no veis nada, pero si abro esto, ya veis que eso caería, lo que sea que hagas aquí, caería por aquí para abajo. Y luego pues tierras. Esto es por aquí un poquito de agua para limpiar. Y ya estaría. Después llevo por aquí, por la esquinita, pues lo que son para barrer la escoba y demás. Demás cositas. Y luego todo lo que está relacionado con el ingenio, lo tengo todo por aquí. Y ahora lo más interesante que a mí, o sea, esto es impresionante, de verdad. Ducha con agua caliente. O sea, esto es otro nivel, chavales. Pues nada, es bastante pequeñita. Ahora lo vais a ver, que me voy a meter para que lo podáis ver. Si ya veis que, o sea, una persona, como que entra bastante justillo. O sea, no me sobra especialmente espacio. Pero, gente, duchar Tatiqui con agua caliente es maravilloso. Y nada, aquí tenéis lo que son los chorros para que podáis ajustar la temperatura. Está ahí un poco... Vale, ya está. Nada, pues aquí alcachofas. Y es que no os estoy revelando nada. Esto es como en casa. Y aquí tenéis los dos chorros para poner agua caliente, agua fría, a vuestro gusto. O sea, esto es maravilloso. Y luego en cuanto a luces y tema eléctrico. Bueno, hay aquí luces por todas partes. O sea, ahora os voy a enseñar así rápidamente. Aquí también tenéis una luz. O sea, hay luces por todas partes. Lo malo que tiene es que para cargar, por ejemplo, yo un ordenador para poder editar, sí o sí tengo que ir a un camping, enchufarlo por fuera porque esto no tiene un inversor. Entonces, la verdad que para mí es lo único que le falta. Ponerle un inversor, tiene ya la placa, tiene el controlador solar, lo pones y maravilloso. ¿Cómo que podré editar? ¿Cómo que podré editar? Bueno, ya, tú, todavía reels, reels. Bueno, los reels, ok, va. Tenemos aquí también un extintor por si Zarpis decide darnos fuego o por si Chuchi la lía. Bueno, y para acabar vamos a ver todo lo que hay por fuera. Que por cierto, no sé si se estará notando la quality de este vídeo, pero me he pillado una cámara flotante. Que mirad, mirad. Así se graba, chavales. Uy, 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 uy. Nada, en realidad estoy con el editor. Por favor, muéstrate. Pues no, señores, este es el que hace la magia detrás de las cámaras. Lleva ya tiempo con ganas de presentaros al señor editor de este canal. Lo presento ya en persona, que yo creo que es lo suyo. Por cierto, sí que cobra, ¿vale? Bueno, bueno, es hora que verlo. Pero bueno, chavales, yo, pues nada, solo deciros que me comentéis ahí cómo mejoraréis los vídeos y qué os parecen. Porque, joder, siempre se puede mejorar, ¿no? Pero con opiniones, pues es más fácil. Si no, no cobra, chavales. Si no, no cobra. Si no, no como. No como. Bueno, dejándonos de chorradas, aquí tenemos el tema del agua. Pues básicamente cuando gira es que no se abre. Aquí ya estaría ready para sacarlo. Y el tapón pues se hace querer un poco, se hace derrogar, básicamente. Pero nada, si insistes... ¡Dios! Ahora lo girabas y sale, básicamente. Y nada, por aquí pues meterle una manguera y llenas el tanque. Creo que son 100 litros exactamente. Así que aquí hay agua... O sea, nosotros solemos llevar 50 litros y duramos dos semanas. Así que con esto nos tiramos un mes. Maravilloso, la verdad. Y nada, para cerrarlo, lo encajas. Aquí no se debería de mover. Y volvemos a cerrarlo. Muy sencillo todo. Después por aquí tenemos el tema del retrete. Ya habéis visto que estaría como justo aquí arriba. Entonces pues aquí es donde cae todo. Tú abres, sacas esto y lo tiras. Os lo abriría, pero... Traumas no. O sea, no, no. Denuncias no quiero. Así que vamos para allá. Después por aquí tenemos otra cosa más que hay que abrir. Ya he visto toda la cantidad de llaves que tengo. O sea, es terrible. ¿Cabes? Tú, como te quedes ahí pillado. De verdad. Siempre esta llave la uso para estos seguros. Primer seguro abierto. Y después esto estaba abierto. Así que maravilloso. No me tengo que complicar. Como ya veis que aquí se ve directamente la cama. Y lo que os he dicho, el almacenaje de debajo. Aquí vamos, mil cacharros. Pero vamos, sí. Lo importante es que tenéis espacio para dar y regalar. O sea, esto es como... O sea, es que más espacio del que tengo ya en mi furgoneta. O sea, es que es terrible. Aquí puedes meter lo que tú quieras. Imaginaos que hacéis esquí. Pues metéis aquí las tablas. Metéis aquí... Es que todo. Esto es muy, muy, muy top. Y como os he dicho antes... ¡Chuchi! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? No tengo salchichas. No tengo salchichas. ¿Nos dejas trabajar un poquito? ¿No? Sí. Venga, nos deja trabajar. Nada, lo que os decía. Que como podéis ver, por aquí tenemos... Están las ventanas que antes no os he enseñado. Pero bueno, teníamos una en el baño. Otra en la litera de arriba. Y tenemos por aquí otra más. Que esta es la que os he abierto. Que se suponía que se encajaría. Pero no se ha encajado. Y nada, luego por aquí... El tema del gas. Que os he dicho que funciona al final con gas. La nevera. Aunque sea trifa. Así que yo la tengo con gas. Y luego, pues bueno... Para lo que es la cocina y todo el rollo. Así que aquí también, mismo sistema. Esto está un poco pocho. Ya lo vais a ver. Entonces, esto sin problema. Pero este era un poco show. Ahí. Ya está. Entonces ahora lo abres. Y aquí tenemos las dos bombonas. Esta está vacía. Y nada, esta todavía queda material. Entonces, pues bueno... Básicamente no os voy a explicar nada del otro mundo. Tú le pones esto aquí. Lo enchufas. Bajas esta pestañita hacia abajo. Y ya tienes enchufado el gas. Así que luego, pues cambias toda esta bombona. Y tienes pues para otros no sé cuántos meses. O sea, aquí hay muchísimo gas. Muchísimo, muchísimo. Dios. Esto está un poco complicado, chaval. A ver. Y ahora hay que encajar esto. O sea, es que esta es la tela. Vale. Ahí. Y ahora creo que era esta. Y ya estaría. Ah, no. Esto es terrible. No, tío. ¿Por qué? Quédate ahí. No. Cago en Dios. De verdad, ¿eh? Tú. Pero que ya... Ah, ahí. Ya está. Hala. Bueno, y luego ya... Quiero que la veáis un poquito desde fuera. Ya veis la capuchina, cómo sobresale. También esto... Es que está un poquito pochosa. Esto ya tiene unos cuantos años. Entonces, es lo que tiene. Bueno, tendrá al final 20 años. O sea, ¿qué más se puede pedir? Y nada, ya veis que sobresale muchísimo. Claro, al final, lo que os he explicado antes, todo el viento que pega aquí te está frenando. Así que básicamente esto, aerodinámica, cero patatero. Y luego el tema de cómo se ve por fuera. Ya veis que son 7 metros de cacharro. O sea, esto es gigante. O sea, es que es gigante. Además, en cuanto a anchura también, esto le gana este espacio a cada lado, a lo que sería una furgoneta estándar. Entonces, pues esto más esto es un buen cacho. Así que es un trosco bastante importante. Por lo demás, pues eso, un poquito rollo conducirla por caminos. Por no decirlo inviable. Porque me parece, o sea, muchísima locura. Al final son 7 metros por 2 metros y... Algo así andará. No sé, por ahí andará 2 metros. Y luego 3 de alto. Eso es que es un camión. Así literalmente. O sea, es un camión. Entonces yo, en mi opinión, no recomendaría un cacharro así para depende qué viaje. Pero bueno, eso en el próximo vídeo ya os lo contaré todo más a detalle y os contaré los pros y los contras que le veo yo en cuanto a una furgoneta. ¡Uy! Y bueno, señores, estaréis flipando de por qué tenemos ahora de repente una autocaravana y qué ha sido de nuestra furgoneta. La cosa ha sido que después de 10 meses y medio que hemos estado por ahí viajando ya necesitaba, pues eso, llevarlo al hospital, pero urgentemente. Llevábamos desde Italia con el Vimasa Tocão. Entonces la llevamos al taller. Nos la están reparando allí. Vamos a meter cositas. Vamos a hacerle algunos cambios porque, bueno, ya ha sido un año de mucho trote. Así que ya vais a ver las novedades que va a tener nuestra furgoneta. Y Batirche, por cierto, muchísimas gracias por alquilarnos. Esa es una tremenda chatarra. Con amor te lo digo. Y por cierto, chavales, si os preguntáis si prefiero vivir en una autocaravana o en una furgoneta, atentos al próximo vídeo que ahí os voy a desgranar todo. Básicamente voy a hablar tanto de lo que es vivir en una autocaravana como vivir en una furgoneta. Y los voy a comparar tanto pros como contras para que vosotros también podáis sacar vuestra conclusión y yo daré la mía propia. Y en cuanto al precio, si os preguntáis cuánto puede costar un cacharro así, más o menos lo que yo he visto es que andarán entre 15 y 25, depende de los kilómetros que tengan. Esta, por ejemplo, salió bastante carita, pero al final tenía 50.000 kilómetros. O sea, es que estaba genial. Entonces, pues bueno, podéis encontrar un poquito de todo durante lo que es ese rango. Y señores, suficiente por hoy. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Así que, ¡seguimos con la ruta!